¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! Lo siento, Jason. Lo siento, Alex. Lo siento mucho, Jason. Déjame hacerte una pizza. No, 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 no. Yo te haré una pizza. ¿Qué tal si los dos hacemos unas pizzas? ¡Una idea increíble! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Cinturón puesto! ¡Cinturón puesto! Primero necesitamos champiñones. Necesitamos algunos de estos pimientos. Cebollas. Ahora necesitamos queso. Aquí tienes. ¡Perfecto! ¡Vamos! Ahora necesitamos salsa de pizza. ¡Ah! ¡Justo aquí! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ahora andando! Y no se olviden también del atún. Ok. Necesitamos pollo. Necesitamos pollo. Aquí está. ¿Qué otra cosa necesitamos, Jason? Necesitamos palomitas. Ok. También necesitamos... bolas de queso para la pizza. ¡Sí! Y también papas. Hola. Estamos de vuelta con los ingredientes. Así que ahora vamos a hacer la pizza. Empezaremos con la salsa de tomate o salsa para pizza. ¿Salsa de tomate? Adelante, Jason. ¡Sí! ¡Oh! Muy bien. Aquí hay más. Es una pizza muy grande. Así que está bien. Bueno, tiene salsa de tomate. ¿Y ahora qué? Ah, supongo que el pollo. Elijo el pollo. Muy bien. Adelante. Ok. ¿Sólo... ¿sólo así? Ah, sí, así. Eso. Eso es demasiado pollo. Sí, así que lo movemos en toda la pizza. Sí. ¿Queso? ¿Queso? Vamos a poner un poco de queso. Así. No, 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 no. Solo un poco más. Solo un poco más. Solo un poco más. Solo un poco más. No, 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 no. Debemos poner un poco más de queso. Está perfecto. Ahora un poco de pimentón. Ok. Pon algunos pimientos ahí. Sin bromas. No, no lo haré. No lo hagas. Yo no voy a hacer nada. No lo hagas. Yo no voy a hacer nada. No lo hagas. Ok. ¡Con todo eso ahí! ¡No, no! Sabía que harías eso, tonto. Esta hermosa pizza va a ir directo al horno. Así que, solamos esto y aquí vamos. Esto siempre debe hacerlo un adulto. Por supuesto. Nunca por un niño. Ahora es hora de mi pizza. Mi turno para mi pizza. Comenzaré con la salsa de tomate. Ok. Veamos. Ok, ok, ok. Y ahora vamos a untarla con una pizza real. ¿Por qué tiene mucha? Porque así me gusta. Siguiente ingrediente. Las cebollas. Pero yo no quiero muchas. Solo quiero un poco de ellas. Oye, Jason. Esas son demasiadas cebollas. Son demasiadas. Y ahora solo le vamos a poner un poco de atún. ¡No! ¡No! ¡Eso es! ¡No! Ok, ok. Solo vamos a esparcir el atún. Así que, está bien. Ok. Ahora le vamos a poner el queso a la pizza. Jason, por favor. Yo solo quiero un poco de que... ¡Jason! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Mi pizza está arruinada. ¡Está arruinada! ¡No puede ser! ¡No! Alex, ponla en el horno. Muy bien. Así que mi pizza va a ir adentro. Y ahora solo tenemos que esperar y ver cuál de las dos es la que vas a ver mejor. Aquí vamos. Siempre debe hacerlo un adulto y esperemos 15 minutos. ¡Sí, quiero comer! ¡Ya está! ¡Sí! ¡15 minutos! Vayamos y revisamos las pizzas. Ok, cuidado, Jason. Está muy caliente. Ok. Esta es la primera pizza. ¡Oh! Esta se ve muy bien. La ponemos aquí. Y la segunda pizza. ¡Wow! Esta se ve muy bien. Ahora la segunda pizza. ¿Esta? Esta es la pizza de Jason. Esta se ve muy bien. La pongo aquí. ¡Oh! Se ve increíble también, sin duda. Yo creo que hicimos un trabajo genial. Sí, yo también creo eso. Y yo creo que mi pizza es mucho mejor. No, mi pizza es mucho mejor. No, 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 no. Vamos a probarlas. Ok. ¿Listo? Sí. ¡Vamos! Muy bien, vamos a probarla. ¡Papá rico! Probemos mi pizza. Bien, ¿quién es el ganador? Creo que los dos. Nosotros ganamos las dos pizzas. ¡Wow! ¡Genial! ¡Puppet! Alex, tengo hambre. Yo también. ¿Puedes hacer algo de comida? Ok. Tengo ensalada saludable. ¡Deliciosa! Aquí tienes, Jason. ¿Ensalada? Sí, ensalada. Rico. Saludable. Alex, quiero mi comida favorita. ¡Sushi! ¿Sushi? Sí, sushi. Muy bien. Si quieres tu comida favorita, tienes que lavar el auto, leer algunos libros y recoger tus juguetes. ¿Qué? Ok. ¡Hora de limpiar el auto! El auto está limpio. El auto está lavado. ¡Ey! ¡Despierta! Lo siento. La lectura ha terminado. ¡Hora! Jason leyó algunos libros. ¡Oh, no! Demasiados juguetes. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Está muy pesado. Mejor. Sí, ya limpié. Espero que no sea pesado. ¡Limpio! Recogió sus juguetes. Alex, terminé de limpiar. ¿Ahora puedo comer sushi? ¡Claro que sí! ¡Oh, no! Hola. Hola, esta es la tienda de sushi. Me gustaría pedir sushi, por favor. ¡Claro! Ya va en camino. ¡Bien! Ya viene. Sí. ¡Hora de llevar el sushi! ¡Entrega de sushi! Esa es la dirección. Esa es la dirección. ¡Hola! Su sushi está aquí. ¡Entrega de sushi! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Hora de comer sushi! ¡Tenemos tanto sushi! ¡El sushi es mi comida favorita! ¿Cuál debería elegir? ¿Cuál elijo? ¡Elegiré este! ¡Y yo elegiré este! ¡Qué rico! ¡Elegiré este! ¡Tenemos pronto! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Empieza la escuela! Día de escuela. Sí, llegué a tiempo Déjame ver, ¿está Jason aquí? Estoy aquí, maestra, a tiempo ¡Oh, llego tarde! Lo siento, maestra, llego tarde Alex, llegar tarde no está permitido en las reglas de nuestra escuela Mira el cartel ¡Oh, oh, llego muy tarde! Empecemos la lección, vamos a aprender sobre las frutas La primera, ¿qué es esto? Una fresa Una fresa Correcto, una fresa ¿Qué es esto? Banana Banana Y la última, ¿qué es esto? Naranja Naranja Vaya, Jason y Alex, ambos, muy bien La siguiente lección es sobre animales Jason, por favor, nombra tres animales Muy bien, maestra ¿Mono? Perro Gato Muy bien, Jason Gracias, maestra Tengo rosa y negro ¿Cuál es más pesado, rosa o negro? Bien, Alex, tu turno Nombra tres animales El mismo peso Alex, no estás prestando atención No está bien Alex, al frente de la clase Sí, maestra ¿Escuchaste mi pregunta? No, maestra No está permitido no prestar atención De acuerdo, maestra Prestaré atención Es hora de recreo Hora de salir ¡Recreo! ¡Hora del recreo! Sí, hora del recreo Tengo una manzana Yo también Ya no quiero más Terminé mi manzana Hora de jugar También quiero jugar Dejaré la manzana Jason no terminó su comida Tienes que terminar tu comida Para que tengas energía Jason, ven aquí, por favor Sí, maestra No está permitido Dejar tu comida sin terminar Ok Lo siento, maestra Vaya Voy a jugar con esto Me encanta el recreo Sí No, voy a jugar con esto No, voy a jugar con esto No, yo La maestra Jason, Alex, vengan aquí Jason, Alex, vengan aquí Tienen que jugar juntos y ser amables No sean malos Muy bien, maestra Ahora vayan a jugar Ok Aquí tienes, Jason Aquí tienes, Alex Gracias Gracias Jugar juntos es mucho más divertido Sí, lo sé Bien, niños La lección comienza de nuevo Fue un buen descanso Pero ahora estoy cansado Voy a dormir Yo también estoy muy cansado ¡Ah! Jason y Alex están durmiendo Niños Nada de dormir en clase Eso no está permitido Estoy despierto, maestra No duermo Estoy despierto, maestra Bien, niños Es hora del examen Solo hay una regla No está permitido copiarse Aprobaré Estudié muchísimo No hay problema, maestra Yo también estudié muy bien Andando Terminé Terminado Denme el examen, niños Vaya, ambos lo hicieron muy bien Obtuvieron una A Terminó la escuela por hoy ¡Bien! Me hiciste genial, Jason Y seguimos las reglas de la escuela Sí Gracias por mirar, chicos Los veré en el próximo video Adiós No olviden dar like Y suscribirse Alex Él no está aquí Adiós